Pedro quiso caminar hacia Jesús, haciéndolo sobre las aguas, ondeándolas. Y una vez allí, se descubrió en su límite, en su vulnerabilidad, en su pecado, que su mirada no estaba puesta en Jesús. Su mano no aferraba propio la palabra del Señor. Y así nos suele suceder. Cuando colocamos nuestra mirada en nuestro yo, en nuestros intereses personales, y a veces egoístas, individualistas, y sobre todo, y más peligroso, narcisistas, nos olvidamos de nuestros hermanos y nuestras hermanas, de nuestro prójimo, el que está a nuestro lado. Y así, como Pedro, nos empezamos a hundir en el mar de las dificultades, de la desesperación, de la angustia, del frenetismo de la vida, de la depresión, o aquello de lo que no ha sucedido, y no somos capaces. Solamente Jesús, aferrando su mano, colocando nuestra mirada en Él, podemos ser rescatados y abiertos a la comunidad. Y a abrir nuestra vida, nuestros ojos, nuestros sentimientos, emociones, hacia la verdad, que es la promesa de la palabra de Jesús. Dejémonos aferrar por la mano del Señor y abrirnos al don de la comunidad. Abrirnos al don del compartir, de la solidaridad, de la generosidad. Porque la vida toma sentido cuando nos convertimos en pan compartido, en Eucaristía, en semejante de nuestros hermanos. Caminemos con Jesús hacia Él, tomados de su mano, y llenos por su palabra. Que Dios les bendiga. Feliz semana para todos y todas.